2 hay vídeo nuevo en mi canal yendo a casa de suscriptores de sorpresa está muy bueno vayan a darlo muy cool y sea un gran viaje que van a estar viendo con mi hermanito fue de brian y eddie y muchos sorpresas que les tenemos así que nos estamos viendo que vamos a darle estoy en mi casa y de repente aparecen estos dos perritos o en itaco acá en mi casita voy llegando a mi casa tranquilo un día pesado muy cansado ya quería dormir bueno cuando cuál dormir hacer mi maleta para mañana temprano y resulta que federico nos hizo una broma el problema es que ahora sí se metió con algo muy personal o sea las otras dentro de lo que cabe habían sido unas bromitas jaja pero ahora sí se pasó o sea estoy dudando si de verdad es mi amigo vamos llegando y ay pede es muy impredecible nos acaba de hacer una broma muy pesada chicos este piculín chito acaba de subir un vídeo en su canal de 24 horas comiendo amarillo entonces si quieren ver cómo salió ese gran vídeo de lesopo a esta historia y no se lo pueden perder está muy bueno y quedó un quedó muy padre entonces supo en esta foto salen mucho fotos pero no está bien guapo si tú no le has dicho siempre la verdad si te has respondido cuando te llamé te has amado cuando te amé la mejor tú te lo supiste amar ahora te vuelves malta